¿Qué es la verificación del vehículo? ¿Dónde se va a establecer si tiene un pedido de secuestro, si la numeración de motor coincide con el dominio, si no tiene ningún tipo de adulteración? Porque después la mayoría de los vehículos que secuestramos son de gente que los adquirió en una compra y venta clandestina, se lo adquirió algún conocido, incluso a parientes, y después se encuentra que le secuestramos al vehículo porque tiene un pedido de secuestro, como en este caso, de un juzgado de capital federal. No lo recuperan, es muy difícil recuperarlo porque son causas muy largas, cualquiera creo que sabe los tiempos que llevan las causas judiciales, sobre todo en el fuero federal, y capaz que lo tienen años parado y no lo pueden retirar. De hecho hay un problema, lo verán, que está lleno de autos los puestos donde los alojamos. No lo recuperan, no?